Bueno, vámonos con lo más viral del deporte porque ha sucedido algo histórico. Por primera vez en la historia, una mujer mexicana fue seleccionada por la WNBA. ¿Ves qué? Sí, en el draft. Estamos hablando de lo pesquejo ahora para el Dallas Wink. Y así fue como le dieron la bienvenida. Por cierto, lo pueden consultar en las redes sociales, en las plataformas digitales de Milenio, de Medio Tiempo. ¿Por qué? De todas esas. Sí, es una nota muy importante. ¡Guau! Y así, a través de las redes sociales, los Wings publicaron la foto de esta chica sosteniendo el jersey, por supuesto, del club, del equipo, de la franquicia. Y tras el draft, la mexicana, pues dijo esto que vamos a escuchar y que los va a emocionar. ¿Una cosa que podrías decir a tu adolescente ahora mismo, en este momento? Que, you know, to believe. Creo que, como adolescente, nunca pensé que estaríamos aquí un día. Así que, solo disfrutar cada momento. Y, you know, ella lo hizo. Ella lo hizo a un nivel profesional, a la WNBA. ¡Qué bonito! Ahí consulta en MedioTiempo.com Bueno, seguimos hablando de básquetbol. Sí, de básquetbol, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, de básquetbol. Bazuquetbol. ¿Por qué durante? Para ser precisos es, bazuquetbol. Porque trae un acento ahí. Es un bazuca, es una bazuca. Bazuquetbol. Bueno.